Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Maos Bueno chicos, antes que nada, bienvenidos al mundo de las pociones con la Maos Estuve haciendo fuera de cámara un montón de pociones que son estas que tengo aquí Más otras más que están por aquel lado, por este lado Que son estas que están aquí Y antes de empezar el episodio quería detectar en realidad, fijarme o detectar una cosita Y es que si mal yo no recuerdo, he dejado pociones en... estoy haciéndome una flor de... ¿Momento? ¿Chefuego? Ah, porque debí de haber dejado el coso... ahora me voy a fijar si no hay nada inflamable Dejé... estaba haciendo las pociones y me parece que dejé el caldero... el caldero encendido El tema... voy a fijarme si no hay... en efecto, hay pociones Pociones de visión nocturna, bueno... no son las que vine a buscar, estas son las que está buscando Eh... estas de sueño... sí, que era lo que me faltaba... voy a tirar esto un minutito por aquí Si no les molesta, hay un montón de cosas que les tengo que... Estras... y otra que acabo de perder Ahí hay un bichito que me va a dar mucha... mucha rabia si lo perdí Porque... o me lo voy a tener que poner a buscar en... en los cofres, que no creo que lo haya dejado en ningún cofre Más bien, creo... creo que lo borré Voy a mostrarles un experimento bastante... bastante entretenido No, aquí no va... aquí esta no va... esta va en la parte de las pociones que estoy perfilando que todo lo de aquí abajo sea pociones Como pueden ver, piqui, piqui... y piqui Y... eh... las pociones, los brebajes de sueño... miren que ya se... uno se puede dar cuenta cuáles son los brebajes Eh... dependiendo... eh... del color... ahora no lo estoy detectando bien, no sé por qué Había una... una de sueño en alguna de estas Eh... hola... las pociones de sueño... yo... yo tenía una poción de sueño de más, pero no sé dónde la puse Bueno, el tema... vamos a poner estas 10 aquí... Ah, ya había hecho yo brebaja de la perdición... Creo que este... ah, uy, daría algo más... Bueno... el tema... eh... quiero ver si tengo al bichito yo encerrado Porque se acuerdan que en su momento... eh... yo había sacado como una pelotita de colores que les dije que era una entidad que se podía encontrar por el mundo Tanto de las... tanto... si investigaban mucho con el witchery... andaban mucho por el mundo... bueno... lo encontré... El tema es que creo que lo perdí... así... de risa... eh... nada... lo voy a... lo voy a tener que sacar... porque me llevó no sé cuánto... Acá está, acá está, acá está... vale... esto me lo voy a llevar... Tomar por culo... eh... este no es... este es del otro mod... Y este no me suelta lo que quiero que me suelte... el tema... vamos a dejar esto aquí... Y... lo voy a sacar, vale... En creativo... aunque sea... Porque... es... son largas horas de buscarlo... y... y lo encontré... y al final parece que lo volví a perder... Pero... esta cosita que ven aquí... es... eh... un espíritu... si nosotros matamos a este bicho... Lo... lo matamos... lo... lo matamos... bueno... esto aparece por el mundo y... Y... no... no quiere bajar... no... tengo la araña... tengo la araña sin comer... Bonito... baja... ahí... bajo... 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 Ah... porque se murió arriba... bueno... el tema... eh... este bicho... que está aquí... que es... eh... eh... como un... un sodomizado... no... un... un... eh... ah... Bueno... como... un tranquilo espíritu... o... un espíritu domado... nos va a servir para hacer una serie de crafteos... Que tenemos que hacer... que básicamente... eh... con... varios de estos... A ver... porque no me puedo fijar... Ay... 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 duele... duele... ¿saben? cuando... cuando algo duele... vale... tenemos que hacer esto... Y se hace con un espíritu sumiso... vale... estos son espíritu... Ups... eh... eh... común... espiritu... sumi... vale... esto es un espíritu sumiso... ¿no? aunque dice... sí... esto es un espíritu sumiso... ¿no? Porque... eh... vale... voy a... voy a hacer una pequeña prueba... porque esto no lo sé... A ver... este... es el... eh... subdead... Ah... este ya no lo puedo invocar... y este si no... vale... Este... este es el... el otro que invocamos... el que invocamos recién... que lo matamos... y me da otra vez lo mismo... Esto... y este de aquí... Creo que es lo mismo... Vale... Pero... ah... tal vez le tengamos que dar click derecho... O tal vez no... a ver... lo maté... y me da... espíritu sumiso... Ah... porque este dice... village... village... bueno... el tema... hay que... multiplicar esta pelotita que tenemos aquí... Vale... para poder hacer... la botellita de acá arriba... que estaba... mmm... aquí... que es esta... Que se hace en un caldero con un... eh... brebaje de las lágrimas vacías... y... eh... 5 espíritus sumisos... Así que vamos a meter al espíritu sumiso este... que... ya les digo... encontré uno... lo maté... y no sé qué hice con él... Pero... vale... vale que lo encontré... así que... ya sé por lo menos de dónde se saca... No es... no es... no es la gran cosa... vale... Eh... va... encontrarlo sí... pero bueno... Se fueron horas... eh... aquí dentro del mundo... revisando cosas... El tema... eh... el brebaje de las lágrimas vacías... creo que fue uno de los que... Listo... no hay problema... Fue uno de los que craftee... eh... que les voy a mostrar... eh... para qué funcionan... Bueno... esta cosita de aquí fue... eh... de unas pociones que quemé... que me dieron de más esas cosas... En realidad no sé para qué... pero bueno... eh... me imagino que servirán para crafteo... yo qué sé... Tenemos... eh... brebaje de las lágrimas vacías... que te dan 9... no sé por qué me falta una... pero bueno... Tenemos... el brebaje de la perdición... que ya se los debí de haber mostrado... El brebaje de solidificación... en piedra... que si ustedes se fijan... eh... la forma de hacerlo es esta... Pero... hay varios... como van a ver... eh... a continuación... estos... estos de aquí abajo son... eh... de arenisca... de arena... de tierra... Dependiendo de qué material... utilices para hacer la poción... siempre es el mismo crafteo... Pero se utiliza distintas cosas para hacer la... la infusión... Simplemente va a servir para algo que les voy a mostrar ahora... El brebaje de la revelación... que revelan las cosas que están escondidas... El brebaje de la sustitución... y... eh... después les muestro... eh... el antídoto universal... vale... Tenemos primero... el brebaje de la sustitución... Si mal no recuerdo... bueno... ya... el cofre este... debe estar... a tope sirope... A tomar por culo... vale... vale... eh... voy a tener que poner un cofre doble... No sé por qué tiene tanto tronco... uuuh... lo metalo todo... je... vale... eh... vamos a quitar este cofre... Vale... vale... Y creo que la máquina esta ya la podría apagar, ¿no? Porque... esto está empezando a darla... vale... eh... no... Si... bueno... eh... ha estado esto encendido... demasiado tiempo quizás... A ver... sigue pues metiendo... en efecto sigue metiendo... Me dio lana de murciélago... no sé por qué... eh... vale... bueno... El brebaje de la sustitución... Creo... que es un brebaje... Que te permite cambiar lugares... eh... con una determinada entidad... Vale... voy a probar... Acabo de tirar dos... y uno no sé qué era... Y no sirvió como yo pensaba que serviría... mierda... eh... brebaje de la solidificación piedra... Ah no... ninguno de los dos... ostras... vamos a tomar por culo... Vale... Brebaje de la sustitución... me cacho en diez... Si explota el creeper aquí... a mí no me va a matar... A ver... explota el creeper... explotan... explotan... explot... Si macho... que le pasa a estos creepers... están malos hoy... o qué... Si... me están... me están reventando... a ver... Yo pensé que el brebaje de la sustitución era en plan... En plan que te cambiabas en un lugar, ¿no? Ah... que no tiré el de la sustitución... tiré otra cosa... ¿Cuál es el que tengo? Este debe ser de... de la dosis de solidificación... Supuestamente... este... No... No hace en plan lo que yo pensé que iba a ser... Tal vez... en agua... Porque es solidificación... Porque es solidificación, ¿saben? Ahora empiezo a comer antes de... antes de morirme... Este... este episodio va a ser en plan... Probar el brebaje, es un par de infusiones... Y a tomar por saco, ¿saben? Porque... esto... Miren cuánto habré estado fuera del episodio... Preparando el episodio que... Ya ni sé hablar... A ver... Supuestamente si esto es brebaje de la solidificación... Hay que darle un click... Porque si no se me va la olla... Y tira a cualquier lado... A ver... vamos a probar... ¿Quién es... Eh... ¿A dónde va? Manolo... Toma más... A ver... Si yo tiro... Esto... Aquí... A ver... A ver... A tomar por saco la... Tendría que haber transformado el agua en piedra... O... Estoy muy... Inseguro de lo que estoy diciendo... Pero... En realidad bastante... No... No me deja subir ya... No... No... No me deja subir... Ahí está... No... Uhhh... Uhhh... Dame paciencia por donde... Ahí me desfuerza... Ahí estamos... Después... Está... El brebaje de la susti... Supuestamente... Tendría que ir hacia algún punto... Pero no... 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 Tendría que... Tengo brebajes e infusiones en algún lado... Tendría que buscar el de la sustitución... Si... Voy a ir a buscar el de la sustitución... Porque me llama bastante... La atención que no estén funcionando... ¿Vale? Eso es lo que... Uy... Esto me lo tengo que ayudar... Eh... Brebajes e infusiones... Por... El que creó... El mod... Retoño no... Erosión... Despertar... Grotesco... Amor... Escarcha... Profundidades... Infección... Sueño... Espíritu fluido... Perdición... Murciélago... Sustitución... A ver... El de la sustitución... De... Rocío... Mutantis... Huevo... Crema... No hay nada... El de la revelación... Revela... Cosas... Que están... Escondidas... O sea... Que no se pueden ver... Cosas no... Por ejemplo... Alguien que está utilizando... Invisibilidad... O cosas por el estilo... Y este brebaje... No se que hace... Bueno... Pues este se rompe a la primera... El tema... Vamos a hacer la... El rito que tenemos que hacer hoy... De... Dejámonos de tonterías... De pociones que no funcionan... Para absolutamente nada... Porque ya... Tengo los cojones... Un poco llenos... Vale... Agarramos esto... Agarramos... Esto otro... Nos vamos a... Eh... Arriba del brew... Que por cierto... No se si tengo un cubo... Con agua... En algún lado... Bueno... Si... Cubos con agua... Debo de tener... Por lo menos 16... O... O hasta 16... Porque saben que esto aquí dentro... En efecto... 16 cubos de agua... Eh... Voy a tirar... Esto... Voy a dejarme un cubo... Esto se genera automáticamente... Así que... No... No necesito velar... Porque... Se haga el cubo... Vamos a abrir aquí... Nos llevamos... Este de aquí... Que ahora se llena... Vamos para la parte de arriba... Tengo botellitas hermano... Para lo que tenga que salir... Y... Nos venimos para acá... Para acá... Para acá... Aquí tiene que estar encendido... Porque yo no creo que lo haya apagado... En efecto... Está encendido... Ponemos el cubilete con agua... Vale... El cubo con agua... Y tiramos entonces... 1... 2... 3... 4... Y 5... Y ahora tiramos esta cosa... Y supuestamente... Las botellas que tengo vacías... Se tienen que llenar de... Algo... ¿No? En efecto... Y tenemos... El espíritu coagulado... Esta cosita de acá chicos... Es lo más difícil... De conseguir... Si no tuviésemos... El mod... Lo más difícil de conseguir... Del juego... Básicamente... Pero... Esto nos va a permitir... Hacer... Creo yo... La piedra... Una piedrita... Que es... Espere... Que esto tiene su aquel... Esta piedrita... Que está aquí... Que es... Piedra espectral... Que se hace... A partir de un rito... Que está... Aquí... Aquí... Y... 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 No... Eh... Destierro... Envocación... Esperen que... La tengo que encontrar... Piedra de la necromancia... Encarnación... Necromancia... No... 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 Eh... No... 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 Eh... No... Creo una piedra... No... Invocó una encarnación... No... Infundí una piedra espectral... Debe efectuar... Esta... Espíritu coagulado... Acá está... Piedra de la necromancia... Y... Temor condensado... Vamos a buscar las cosas... Eh... Vamos a dejar... Obviamente... Cosas del... Del witchery dentro de cofres... Porque hoy... Hoy quiero hacer las siete cofres... O sea... Todo el camino... Desde invocar a un demonio... Hasta meterlo dentro de una... De estas piedritas... Eh... Bueno... La lana de murciélago... La voy a dejar... Eh... No... No tengo que dejar esto... Porque... Bueno... Voy a empezar a tirar porquería que me dieron los mobs... Esto lo voy a necesitar... Esto de aquí... Lo voy a necesitar... Las tizas no... Y creo que ya estoy... No... Si... Más o menos... No... Y esto lo dejo aquí... Y listo... Eh... Ahora... Necesito entonces... La botellita esta... Piedra de la necromancia... Que yo dejé bastantes piedras de la necromancia... Que ya aprendimos en los capítulos anteriores... Cómo crearlas... Aquí tenemos piedra de la necromancia... Está lindo porque todo brilla, ¿sabes? Piedra de la necromancia... Y ahora... Algo que no sé si tengo... Pero creo... Creo que lo vi en... Eh... Espíritu... Temor condensado... Temor condensado... Es en plan... No sé... Vale... Temor condensado... Amigo... No sé si tengo una de estas por aquí... Si no voy a tener que craftear otra... Pero es lo que me dio... La infusión... Porque esto... No sé si me lo va a dejar mostrarles... No... Eh... Hay... Hay una de estas pociones que me hice... Que fue la que creo que me dio 9... Va... Si... En realidad... Esta que está aquí... Se crea así... Ven... Con un brebaje de espíritu fluido... El brebaje de espíritu fluido... Se genera así... Con un lío del sueño... Pero no tenemos esto... Pero por suerte... Eh... Podemos irse a la dimensión de los... De los sueños... Que no es la... Que no es la más conveniente... Saben... Eh... Déjenme ver... Porque... Aquí tengo el... Ven... No... Eh... Estos son dos de las... Me cago en todo... Lo perdí... Bueno... Tienen que estar por aquí... Porque tenía... Varios de espíritu fluido... Pero no sé dónde están... Bueno... Para otro episodio... Eh... El tema... Necesito uno de estos... Que lo conseguí... En plan... Aquí está... Vamos a multiplicarlo... Uff... Vale... Y ya el resto de las cosas que quedan... Eh... Por hacer... Entonces... Me parece que me gaste... El último... No... Porque... Recuerdo haberlo dejado en un... En un recipiente... En plan... Estoy seguro... Solo que tengo que buscar en el... Poner a buscar... Listo... Ahí tengo dos hechos... Por lo menos... Ahora... Eh... Polvo espectral... Y varia ósea... El polvo espectral... Si ustedes recuerdan... Yo les dije que se... Conseguía mantando espectros... Mate... Una banshee... Exacto... Pero ahora necesitamos un poco más... Y tengo... Polvo espectral... Efectivamente... Que lo multiplique... En alguno de estos cofres... Que no sé cuál es... Este... ¿Ven? Polvo espectral... Y por último... Eh... Una vara ósea... Que... No tengo ni idea... De lo que es... Vara... Esto será... Vara ósea... Similar a las tijeras... Pero también puede recolectar... Plantas... Con... Trampa... Y... De la araña... Interesante... Se craftea con uno de hierro... Un hueso... Y una esmeralda... Carito... Bastante carito... No tanto como en las otras cosas del pichiri... Pero... Una esmeralda... Es una esmeralda... Aquí... Y en todas partes del mundo... Vale... Agarramos esto... Agarramos... Esto lo voy a tirar... Un lingote de hierro... Y... Una esmeralda... Que tenemos aquí... Vamos a la mesa de crafteo... Y ponemos... Entonces... Eh... Hueso... Lingote... Y esmeralda... Tenemos... La... Infinid decimal... Rama ósea... Esto se hace... En... Un... Eh... Círculo pequeño... Con... Seiscientos... Seis mil de poder del altar... Durante la noche... Espero que sea de noche... Encarecidamente... Que sea de noche... Porque donde no sea de noche... Se lo van a ver con papilamagos... Listo... Ya está... De noche... Y una noche bastante perpetua... Espero... Vamos a los ritos blancos... Y entonces... Eh... Voy a ponerme todas estas cosas aquí... Esto aquí... Creo que son estas cinco... Si mal no recuerdo... Así que vamos a ir tirando... Esto... 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 Y esto... Y ahora le damos click derecho... Se lo va a chupar... Supuestamente... Tengo seis mil de poder del altar... Excepto que el coso de árbol... Les haya chupado demasiado... En cuyo caso... No me va a caer en todo... Me acaba de volver... Ah... Me la dio... Aquí está... Y esto chicos... Es lo que me ha costado... Días enteros... De crafteos... Idas y vueltas... Idas y vueltas... Infusiones... Pociones... Hacer... Esto... Hijos míos... Amigos míos... De mi alma y mi corazón... Es... El primer paso... Todo esto... Es el primer paso... Para poder invocar a la muerte... Así... Como se los digo... Y... Obtener los objetos de la muerte... Supuestamente... Y este rito... Lo tendremos que repetir varias veces... Si no... Lo tendremos que repetir varias veces... Si no fuese por nuestro... Aficiante principal... Que es... Esta cosa de aquí... Las piedras espectrales... Estas... Sirven... Para poder encerrar... Eh... Criaturas espectrales... Dentro de las piedras... Y... Eh... Lo tenemos que hacer... Eh... De una forma... Que creo que... No es... Dándole el clic derecho... Creo que es... Hay que tener... Al bicho dentro... Eh... Infunde una piedra espectral... Vale... Eh... Plaga no... Eh... Seguese criaturas... Causa que... Joan Sapo... Solamente... Funciona en la superficie... Eh... Infortunio... Locuras... O... Me parece... Hay uno que es para... Eh... Destierro... Envía demonios... Invoca un demonio... Invoca un demonio... Invoca un diabolismo... Un bloco... Wither... Wither... En el área interior... Invoca un familiar... Invoca un familiar... Debes pararte dentro de... Infusión... Fantasma de la luz... Eh... Alma del mundo... Espíritu de otra parte... Animación de infernal... Escoba... Ramita de lente... Esfera de cuarzo... Lingote y aceite... Rito de infusión... Infunde una piedra de cristal... Infunde una piedra para comunicarse con... Un... Alkerlar... Infude... Baje de elevación... Baje de la tumba... Trapa de... Into a mirror... Posiblemente... Hagamos este... Página sesenta y ocho... Vale. No. No. Vale. Había una forma que se funde una piedra espectral, efectuarse de Varaosia. Enseguida se va a girar todas las cosas de Joan Zappos. Vale. Espero que esto funcione. En realidad creo que había un rito que servía para meter dentro de... Bueno, vamos a hacer nuestra primera infusión que en realidad es fácil de hacer. Se hace con un mechero, con lana de murciélago, con esta cosita de acá y algo más que no me acuerdo. Ah, y polvo de cementerio. Vale. Más un mechero para encenderlo. Me va a empezar a dar el bicho, pero quiero probar. Nos matamos, no hay problema, pero quiero probar. Porque supuestamente... Se acaba de ir a la mierda un triper. Si nosotros ponemos... No, desapareció. Y bueno chicos, como lo que estaba a punto de hacer voló por los aires, nos vemos en el siguiente episodio con mucho más de Terraria Craft. Espero que les haya gustado mucho. Yo voy a tener que volver a hacer. Decir que tengo piedras de la necromancia y demás. Pero voy a volver a craftear esta cosa que estaba aquí. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho este. De ser así, dejen un buen like y hasta la próxima. Chau chau.